El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Juan, gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura de este domingo hemos escuchado un texto del libro del Deuteronomio que recuerda la experiencia del pueblo de Israel en el desierto mientras caminaban hacia la tierra prometida. En aquella soledad y aridez del desierto, el pueblo llegó a tener hambre Pero no podían alimentarse, pues era imposible cultivar aquella tierra estéreo En medio de su impotencia y su fragilidad, el pueblo recibió un signo modesto pero eficaz del amor de Dios El Señor los alimentó con el maná, un misterioso alimento que los israelitas no conocían Y que recibieron como un don gratuito de Dios que los sostuvo a través del camino por el desierto El maná se volvió en la tradición bíblica un signo de la presencia amorosa y providente del Señor Que siempre nos acompaña y nos sostiene En los desiertos de la vida, cuando se caen nuestras seguridades humanas Y experimentamos el dolor, la oscuridad, la incertidumbre, la propia insuficiencia Dios está junto a nosotros como un Padre que provee amorosamente a las necesidades de sus hijos e hijas No hay ningún desierto de la vida en el que Dios nos deje abandonados a expensas de nuestras propias fuerzas Aquella experiencia del desierto le enseñó a Israel que para vivir es necesario dejarse alimentar por Dios En el desierto de Israel aprendió que el hombre vive no sólo de pan, del pan que él mismo produce Que brota del cultivo de la tierra y entra en la boca para alimentar el cuerpo Sino también de otro alimento, de la palabra del Señor que sale de la boca de Dios Para entrar allí donde el hombre puede escucharla y acogerla en el oído y en el corazón Necesitamos algo más que un pan material Anhelamos sin saberlo a veces un alimento interior que nos haga fuertes Y nos permita caminar con esperanza Sin alimento interior la vida corre peligro Por eso en el Evangelio de hoy Jesús se presenta como el pan vivo bajado del cielo Como el auténtico maná que alimenta, da vida y resucita de la muerte Jesús es un pan La imagen del pan es una de las más hermosas y evocativas para describir a Jesús El pan es un alimento sencillo Se deja tomar por quien tiene hambre Sacia a quien lo come, nutre y sostiene la existencia Así fue y así es Jesús Como un pan Un pan bajado del cielo Que nos alimenta, nos sana, nos perdona, nos fortalece y nos da vida Son inolvidables las palabras de Jesús que hemos escuchado hoy en el Evangelio El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo En la Biblia la palabra carne indica la existencia humana El pan para la vida del mundo es la carne de Jesús Es decir, su existencia Sus palabras Sus acciones Sus sentimientos Su entrega amorosa hasta la muerte Su vida gloriosa y resucitada Acogemos el don de la vida En la medida en que creemos en Jesús Nos adherimos a Él Vivimos unidos a Él Y nos alimentamos de Él Nos alimentamos de Jesús con el pan de la Eucaristía En donde Él está realmente presente para darnos vida En verdad, en verdad les digo, nos dice Jesús Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tienen vida en ustedes Estas palabras de Jesús reflejan la experiencia que desde el inicio tuvieron Las primeras comunidades cristianas al celebrar la Eucaristía Al compartir el pan eucarístico Se alimentaban de la vida de Jesús Recibiendo fuerza y luz Alegría y esperanza Los discípulos y discípulas de Jesús No solo creemos en Él No solo nos esforzamos en seguir sus huellas Sino que también nos nutrimos Nutrimos nuestra vida de su misma persona con el pan eucarístico En el cual viene a nosotros realmente Jesús con su infinito amor No olvidemos sus palabras Mi carne es verdadera comida Y mi sangre verdadera bebida Si no nos alimentamos de Jesús Tarde o temprano las oscuridades de la vida Los problemas, las enfermedades, la incertidumbre Nuestra propia debilidad nos pueden derrumbar Si no nos alimentamos de Jesús El camino por el desierto de la vida Se volverá tan arduo que sucumbiremos ante el cansancio Podemos caer en la tentación de volver atrás No podemos olvidar sus palabras Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tienen vida en ustedes En la Eucaristía Jesús nos alimenta Para que también nosotros alimentados por Él Nos volvamos pan para los demás Estamos llamados a alimentarnos unos a otros Sostenernos con amor Cuidarnos con ternura Levantarnos si estamos caídos Darnos recíprocamente esperanza Sin embargo, vivimos en una cultura Del canibalismo verbal Nos comemos a los demás Con la murmuración El menú preferido para muchas personas Es comerse a los demás Con el chisme Con la murmuración O la palabra hiriente Y hoy Hemos refinado más la dieta Creando perfiles falsos o anónimos En las redes sociales Para comernos a los demás Denigrándolos Ofendiéndolos Y calumniándolos Que actual hoy es para nosotros Lo que decía San Pablo a los Gálatas Si se muerden Y se devoran unos a otros Tengan cuidado Porque terminarán destruyéndose Mutuamente No estamos llamados A comernos a los demás Sino a alimentar a los demás Habiendo sido alimentados por Jesús A quien se alimenta de Él Jesús le hace además esta promesa El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en Él Jesús alimenta nuestra vida Desde dentro La Eucaristía produce La maravillosa experiencia De habitar en Jesús Y dejar que Jesús Habite en nosotros Alimentados con la Eucaristía Nuestra relación con Jesús No es una relación Con alguien que está Afuera de nosotros Y lejos de nosotros La presencia de Jesús En la Eucaristía Permite que lo percibamos Cercano e íntimo En lo más profundo De nuestro ser Como fuente permanente De luz y de vida Que brote incesantemente En nuestro interior El sacramento de la Eucaristía Crea una comunión con Jesús Tan profunda Que hace posible La fraternidad En la Iglesia La Iglesia Nace De la Eucaristía Estamos juntos No porque nos caemos bien No porque pensamos igual Sino porque Jesús Nos alimenta Para que seamos Un solo cuerpo Nos lo ha dicho San Pablo En la segunda lectura De hoy Si uno solo Es el pan Y todos participamos De ese único pan Aunque seamos Muchos y distintos Formamos Un solo cuerpo Hay una relación Íntima Indisoluble Intrínseca Entre la unidad Del único pan Eucarístico Y la diversidad De quienes participamos En la mesa Del Señor Formando Un único cuerpo Comunitario Alimentarnos De Jesús En el único pan Eucarístico Aun siendo distintos Nos impulsa A amar Escuchar Respetar Y valorar A los demás Este es el primer fruto De la Eucaristía Alimentados Con el pan Eucarístico Casi espontáneamente Desde dentro Dejamos de ser Rígidos Y duros Para ser Comprensibles Y cálidos Dejamos de ser Egoístas Y crueles Para ser Caritativos Y solidarios La presencia Real De Cristo En la Eucaristía Es el alimento De la unidad Del cuerpo De la iglesia Pero es también La fuerza Que nos empuja A rehacer El tejido social Roto Por el odio La violencia La injusticia Y la confrontación No podemos Recibir A Cristo En la Eucaristía Y al mismo tiempo Ser promotores De controversias Estériles Como tampoco Podemos recibir A Cristo En la Eucaristía Y tolerar La injusticia O aceptar Tranquilamente La impunidad La Eucaristía Con la actitud Con la actitud Humilde De quien sabe Que necesita Ser alimentado Y anhela Un pan Que no solo Nos permita Sobrevivir Sino que nos Permita vivir Incluso más allá De la muerte Vivir en plenitud Y vivir ya Ahora en plenitud Como vivió Jesús La Eucaristía Nos permite Vivir Como vivió Jesús La presencia Real de Jesús En el pan De la Eucaristía Nos da la gracia De poder ir Moldeando Nuestra vida A imagen De la suya Viviendo Con su sencillez Su sobriedad Y su alegría Con su mirada Atenta Al sufrimiento Humano Con su solidaridad Hacia los más pobres Con su deseo De vida digna Para todo Y con su confianza Infinita Puesta En el Padre Del Cielo Amén Si desea informarse De lo que pasa En Nicaragua Y el mundo Visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro canal de YouTube www.cafeconvoz.com www.cafeconvoz.com